Mon, esto es para ti. Espera, espera, que lo estoy dibujando, espera aquí, espera aquí. Oh... no, es salir con tus botanas, por favor. Ah, el amor. ¡Arrepiéntete! Hijo del diablo Como te toque alguien de Málaga o Sevilla Ya te digo yo que no lo entiendo Solo te ponen la atención Pero primo, ¿pero tú que te piensas que lo vas a pagar de comar a borrego? Ya cabrón, hable bien ¿Qué dijo? No hablo tacataca, me ca... Dijo, primo, pero que tú eres borrego No hablo tacataca, señor Ni siquiera lo voy a intentar Qué gran traducción, no... Es un borrego ese Exacto, algo así dijo, yo escuché Ah, no entendí ni más, es loco, hay una bluta que ataca Mira, ya, vamos a cortar en cachitos para comer cada quien No, ya te están disparando a un lado Por si no te has dado cuenta Está morido Yo creo que está morido Está morido, pa, está morido Ay, güey Ay, güey, no cargo ni más No cargo ni más, desvejame, no tengo Apúntele bien Ya está vivo No, quién se agarró la mamut La Moon Knight La Moon Knight me agarró el mamut Puta, qué rico, eh What the fuck Quien agarró la pistola pesada Ah Una pistola pesada que dispara nomás una bala Ahí de la tienda, güey, cómprala No es hasta acá, tal No, es una pistola Güey, yo te voy a tirar esta, no sé si es Bueno No me quejo ¿Cómo se queja el silvero? Sí, güey, parece bien ¿Qué dijiste? Te dijiste Tú no tienes derechos Tú no te miras en la oscuridad, cabrón Hola, tu hijo negro Hola, tu hijo negro No, el rostro es negro No, soy blanque Ah, con que tú la agarraste, mamá No, güey, este es verde ¿La quiero? Te la doy Me la muero, porque más te pierdes Mira, bobo ¿Qué mira, bobo? Anda, anda pa' allá, bobo Anda pa' allá Anda pa' allá Ah, bueno Es perrillo ¿Para dónde? Me dije esa cosa ¿Qué se hizo? Qué feo Viste tu pistola, mira Ah Chacha Y picante Y el fuego Dice un maldito Ni que fuera buena Ni que fuera buena Yo prefiero una escopeta que tira bomba Boom Chacha y picante Nadie te preguntó Eje, me subí Maneje bien Vamos a manejar con este manejado Nos volarán mil pedazos Ten ganas Ya tengo Ya estoy en profundidad ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué más? Sin ganas Queda otro pinche mamá Ale, está llegado Se le ha enviado a Se le ha enviado a Se le ha enviado a A Cuenca A ver Ale, alexby barra baja 123 jet Ah, no, jet 1, 2, 3 Estoy buscando Pero no Mira, mira, mira Mira, mira, mira Alexby barra baja jet 1, 2, 3 Vale, eso sí Ese sí Ese sí Mira, silver aquí hay un azul de las pistolas que te gusta, pero azul Ah, no lo ocupa Ah, ese sí Vale, ya Hoy sí Al otro me parece le ha enviado la petición a alguien de Cancún De Cuenca Hostia Mira, Mon Mon Ni una es buena Para ti, la que te gusta Y te voy a comprar una escopeta de paso Agarra esa escopeta y mete una llave y mira, el arma que te gusta demora Agarra la escopeta, men Dale Te voy Pero quiero esta para me vestir es a ti Woy, la escopeta, te compre Dale Te idea no Vale Es que te empiecen Componer el inventario de tabulación, no? No te apete lo Ahí está No te apete Ahí lo vi y y paul y paul no yo Mira, agarra ese si quieres, de algo que no gustes. Vale, a dónde vamos, Silver, tú conoces, esa es tu tierra, eso es LATAM, a dónde vamos. Estamos en Mataulipas. Ya conozco esa referencia. Tú lo pensaste, yo lo pensé. Te lo regalo. A ver, pinches lequines. Págame el dinero de la renta. ¿Todo bien, no? Tenemos dinero de la renta. Mira, hay una escopeta exótica, si lo quieres. Sí, lo tengo, Juan. Chicopeta, señor. Eh, le había dicho, señor. No, 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 no. Cuídense la isla de arriba. Y anda, mi hijo. Ahí está, ahora sí. Agarra un sorbo. No puedo que te la absorbo Mentira, aquí están, aquí estamos Vale, aquí hay una cosa para saltar Si quieren lo vamos, bueno, ya se fue No, no, Silver no espera Tuviste 400 de energía, maldita Maldita Eres una mentirosa Estás bien Gente, gente No, no, le dije Me enteras Me estás jugando bien, cabrón, a la vez Hostia Se murió Le robó la corona, mamá chingar Corona no tenía más, acuérdate güey El hombre creo que ya jugábamos en la chingada de nuestras coronas Por resumen Gratina la compañero No, 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 no venga ya te hizo no la corona la que te robó era era y un vato tenía un sorbo aquí arriba pero están en la 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 canta la canción ahora con este escopete de malos chingos de un putazo ahora el rey por el medio que el lado de la boca no te resulta la estancia para que si ya teníamos la zona ya para irnos más lejos y revivir a la mundo y no acaban de revivir gente aquí me cago en todo un video más miguel me cago en la vaina te va Karen está abajo tranqui pipi causa tranqui me marco pero no va pero no va de la nova atrás de otros buenísima buenísima que hostia voy a llevar algo ya no más quedan otros tres me va a servir en tema aunque sea un reino y voy a sentarnos los changues tú vete yendo a zona ya me quedo a morir ya entre y entre y entre y se echa los dos en serio te echas de los dos aquí podemos franquear bien de ahí arriba voy a buscarlos dale tengo franco cualquier cosa bueno si pudiste a huevo ya no vuelvo a agarrar esta escopeta de mierda nomas tiene un disparo o sea gente voy 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 a tirar la noa salió fue la gran puta a huevo ganamos toma toma hijo la gran puta a huevo tenía corona mamá ay ok no 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 Gracias por ver el video.